Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya vieron, hoy les traigo un video hablándoles un poquito sobre dónde compro ropa dónde vendo la ropa que me llega y no me sirve y todas esas cositas porque hay muchas personas que me han escrito y me han dicho que Karol, ¿qué haces con tanta ropa? o ¿qué haces con la ropa que te llega y te queda grande o te queda pequeña? Entonces quise sentarme hoy aquí a hablarles un poquito de eso y aparte este video es patrocinado por Poshmark Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriben al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como les dije al principio del video, he recibido muchos mensajes o me llegan muchos mensajes por Instagram o comentarios que me hacen cuando hago videos de haul y todas esas cositas y quiero compartir con ustedes cómo hago, qué es lo que yo hago con esa ropa vuelvo y les digo, este video es patrocinado por Poshmark Poshmark es un app en donde tú puedes comprar y vender ese es un app que literalmente yo he utilizado desde hace muchísimo tiempo no estoy haciendo este video solo porque es patrocinado por ellos de verdad es algo que yo he utilizado muchísimo ustedes se pueden meter en mi Poshmark que es igual que mi Instagram se lo voy a dejar aquí en pantalla que es arroba carolkchang pueden meterse por allá y pueden ver que he vendido ya cosas hace muchísimo tiempo y lo que me encanta de Poshmark es que puedes vender cosas que no te sirvan que obviamente estén de buen estado y también puedes comprar cosas por allá ropa, carteras, zapatos y encuentras muchas cosas de marca y por un muy muy buen precio así que los invito a que si nunca han utilizado este app lo utilicen no solamente para comprar pero también para hacer dineritos si tienen cosas en su casa que quisieran vender lo pudiesen vender en ese app ahorita no lo he utilizado más pero ya cuando ustedes vean este videíto ya verán más cositas que estaré posteando por allá entonces a este punto era el que quería llegar esto es lo que yo hago con las cosas que me llegan de esas compañías asiáticas y que no me quedan o me quedan grandes o me quedan pequeños lo que yo hago es venderlos sin quitarles etiqueta ni nada por el estilo ya hay ropas que sí obviamente ya no tendrían la etiqueta porque ya las he utilizado en ese app no necesariamente tienes que utilizar o vender ropa que sean totalmente nuevas pueden ser utilizados pero que no estén dañados no hace mucho me estoy llegando una ropita de Safu que para cuando ustedes vean este video puede que ya haya publicado ese video de lo que pedí versus lo que me llegó o a lo mejor ni lo publique después todavía no lo sé pero hay algunas ropitas que me quedaron apretadas o que me quedaron un poquito grandes entonces voy a estar utilizando postmark para venderlos así que abajito en la cajita de información les voy a dejar el link de mi postmark, mi cuenta y todo eso y el link de postmark para que lo puedan bajar por lo menos tengo aquí estas botitas que la verdad me encantaron, me fascinaron pero son unas botitas que no me quedan, me quedaron muy muy grandes y eso que lo pedí en talla 7 por lo general yo soy talla 7 en zapatos cerrados pero en esta ocasión me quedaron muy grandes entonces ustedes van a poder ver estas botitas en mi cuenta de postmark también estuve pidiendo este vestidito que es bastante bonito por cierto la cinta se amarra pero lo puse al revés es un vestidito bastante bonito que me queda grande por los lados entonces también lo voy a estar vendiendo en mi cuenta de postmark me encantaba porque a veces me gusta utilizar vestiditos y salir a hacer cualquier diligencia pero bueno no me quedó entonces este también lo estoy vendiendo esto lo que les estoy mostrando son ropas que están todavía nuevas eso es lo que me gusta hacer cuando no me queda la ropa no me gusta dejarlo en mi closet y dejarlo por dejarlo y no hacer nada con ellos por lo general me gusta venderlo ahí o también dono la ropa por acá tengo esta otra blusita que me quedó también un poco grande y de verdad me había encantado y me quedó grande porque la pedí en talla M y como pueden ver esta todavía tiene su etiqueta de Zafu esto también lo pueden encontrar en mi postmark por si están interesados por acá tengo esta otra blusita que también me quedó un poquito grande y también lo voy a estar vendiendo en mi cuenta de postmark como pueden ver también tiene todavía la etiqueta entonces también lo pueden encontrar por allá este también lo pedí en talla M eso es lo que pasa mucho con estas tiendas asiáticas que a veces la ropa te queda muy grande o te queda muy pequeña es un volado a veces pedir ahí como les digo yo aquí no voto nada aquí está otra blusita off the shoulder que me había encantado es bellísimo y lamentablemente lo estuve pidiendo en talla S y me queda súper apretado de los brazos no sé si es que estoy gorda o yo no sé pero entonces no me quedó pero también lo van a poder encontrar en mi tiendita de postmark y van a poder encontrar muchísimas otras cositas más en mi tienda de postmark vuelvo y les digo les voy a dejar el link abajito en la cajita de información con toda la información por si están interesados en bajar este app en hacer dinero creo que es una buena manera de comenzar desde la comodidad de tu casa así que sí me alegra poder haber hecho este videito para poder sacarles de dudas a todas esas personitas de qué hago con toda esa ropa que me llega la ropa que no me queda y todo eso entonces ya aquí respondí a sus preguntas espero que les haya gustado espero que también este video les haya servido de ayuda para esas personas que quieren trabajar desde la comodidad de su casa esta es la mejor manera que pueden comenzar los espero por mi tienda de postmark por allá me pueden seguir y pueden ver las cositas que voy a estar vendiendo por allá pero bueno chicos yo me despido de ustedes si les gustó este videito no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se los olviden de seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nos vemos en el próximo video ¡Chao!